Pueblo panameño, nuestro país se encuentra viviendo una crisis La falta de lluvias tiene nuestras plantas hidroeléctricas más secas que un cótex de abuela Y por ende nuestra ciudad con menos energía que un mecánico de transformer Y a diferencia de otros cataclismos nacionales, este si nos afecta a todos Hasta a los yeyecitos Ya que un racionamiento energético nos puede dejar sin luz, sin avisar Esto quiere decir, chao internet, chao Playstation 3 y chao YouPorn Y es que a pesar de los desesperados intentos de varios panameños cantando desafinadamente Que llueva, que llueva la virgen de la cueva y ojalá que llueva café Es tan poco probable que llueva café como encontrar a una virgen en esta sociedad Y mientras no venga la lluvia, necesitamos trabajar en equipo Y este programa tan incorrecto te muestra lo que otros panameños como tú están haciendo para ahorrar energía Vasos para ahorrar energía en Panamá Esa canción no era necesaria Él es Calitín y hoy debería estar en la escuela Pero gracias a la eficacia de nuestro audaz gobierno, Calitín pasará 3 días en su casa No fui a la escuela para ahorrar energía Eres un muy buen ciudadano, Calitín ¿Dónde? ¿Y ahora cómo ponemos un aplate de ellos? Se nos va a poner una pa' más, Fresno Y tampoco me fragan en el salón conectado jugando con los tuitos, mira Muchos estudiantes muy contentos y orgullosos por la implementación de esta medida mostraron su apoyo al gobierno en las redes sociales Como es el caso de este tuit que enviaron al presidente y al ministerio de educación Estoy de acuerdo con las medidas para ahorrar energía Hay que suspender las clases todavía por más tiempo ¡Felicidades! Ella es Aranza Y ella también está contribuyendo con Panamá, ¿verdad Aranza? Me gusta trabajar con mi lamparita encendida Pero como las represas se secaron de la nada Y esto jamás había pasado El gobierno no tuvo chance de buscar una solución Por eso yo contribuyo con mi patria Trabajando con mi lamparita apagada Oficial Aranza Tú sí estás cool con la banda, la P ¡Corte! Las luces de esta barra, a pesar de que se ven diviners, son solo decorativas Así que no necesitamos encenderla Manuel Amador Guerrero estaría orgulloso de ti, amigo Y eso no es todo, amigo Además ahorramos a las 10 de la noche Y así ahorramos aún más energía ¡Hasta por mi casa! Nuestro productor Mariano también coopera con el ahorro energético A veces no es suficiente como apagar todos los aparatos electrónicos Aunque los dejemos conectados, siguen consumiendo corriente Por eso en mi casa solo tenemos enchufado uno solo Te quiero mucho Mariano No apagues el televisor Ni el aire acondicionado Ni la computadora Ni el equipo de sonido Ni cierres la refrigeradora Porque más adelante venimos con más tips para ahorrar energía Pasos para ahorrar energía en Panamá ¡Suscríbete al canal!